Estamos con la directora de la Escuela Provincia de Santa Fe, Graciela Fernández, y la vice-directora Rosita Bernardini. Bueno, coméntenos un poco sobre cómo se está dando esta nueva presencialidad cuidada, administrada en San Juan. Bien, buenos días. Bien, hasta acá tenemos un buen porcentaje de alumnos presenciales, 51% es lo que han venido hoy. Así que, bueno, por lo menos seguimos con los protocolos correspondientes y, bueno, esperamos que haya un poquito más de presencialidad, ya que los niños necesitan el apoyo del docente siempre. En esta oportunidad, ¿los padres tienen la oportunidad, valga la redundancia, de elegir demandar o no a los chicos? Sí, tienen la oportunidad ellos de elegir por la presencialidad cuidada o, si no, la virtualidad responsable. Y las personas que han elegido la virtualidad, ¿eso se tiene que informar a la escuela? Sí, se tienen que informar a través de una nota dirigida al equipo directivo y nosotros hicimos un relevamiento el día viernes a través de un formulario que se les envió a las familias y en ese formulario nos aparece un 67% de los papás que deciden la presencialidad cuidada y un 33% de los papás que han decidido seguir continuando desde la virtualidad. Hoy, quizás por ser el primer día, esta presencialidad ha sido un poquito menos de la que esperaban, pero creen que al correr de la semana se va a aumentar. Así es, así es. Bien. Directora, cuéntanos un poco cómo es el trabajo del docente, teniendo en cuenta que también hay que tener muy presente lo que es la virtualidad. ¿Cómo es el trabajo para no hacer doble trabajo? Sí, bueno, a medida que se va trabajando en la presencialidad, también se van enviando actividades para los chicos que quedan en casa, para la virtualidad. Y las señas van a elegir un día para que puedan, los chicos virtuales, puedan mandarle todas las tareas, los trabajos que puedan ellos ir haciendo. Bien. Ante esto, obviamente, los chicos tienen que seguir contemplando las tareas y en caso de que no puedan tener alguna forma de conexión, pueden venir a la escuela también a retirar las guías. Exactamente. Se tienen preparadas las guías para que los papás o algún adulto responsable pueda venir por la escuela y pueda retirar la guía impresa. Y ustedes, en lo que va del año, teniendo en cuenta, obviamente, este virus, ¿han tenido casos de contagio en docentes, también en alumnos? En alumnos, hemos tenido uno solo en quinto grado, más o menos para Semana Santa, en esa fecha, pero ya está totalmente recuperado. Y en cuanto a los docentes, no. Sí familiares, lo mismo familiares de los chicos, bastantes, sí. Y de los docentes, algunos porteros también, algunos contactos estrechos. Pero, en realidad, en cuanto a docentes, por ahora, hasta el momento, no hemos tenido gran porcentaje. ¿Esto quiere decir, obviamente, que los protocolos se están cumpliendo y están funcionando? Por ahora, hasta acá, sí. En nuestra escuela se está aplicando todo lo que, por ley, el ministerio ha ordenado, ¿no es cierto?, en cuanto al alcohol en gel, el barbijo, el distanciamiento social. Se trata de cumplir al máximo con toda la reglamentación. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.